Paisanos, se acerca el Día de Muertos y nuestra paisana María Cornejo, que lleva más de 25 años elaborando piñatas en la Colonia Progreso, aprovecha esta época para crear Catrinas. Música Piñatas tengo como unos 35 años y la Catrina empecé a realizarla, tiene como 7 años, 8 años así todos los personajes que gustan, es todo el año, tengo 35 años. Música La Catrina, originalmente llamada la Calabra Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posada en el año 1910 y bautizada por el muralista Diego Rivera en 1947. Música Pues me nació la idea de un cliente que vino a pedírmelas y me dijo, usted sabe y usted me la hace. Y así es que empezamos a hacerlas ahí, las sacamos y empezaron a pedir y a pedir y ahí empezamos a hacerlas, las Catrinas. Pues tengo unas que miden 1.70, otras miden 1.30, otras miden 90 centímetros y otras miden 30 centímetros. Tengo de diferentes tamaños. Las Catrinas de la calle Durango, que son famosas ya en Acapulco, se elaboran con esfuerzo, cariño y amor en cada Catrina. Música Excelente, está muy bonito, es una belleza preciosa. Estoy indecisa porque todas están hermosas definitivamente. Vale la pena la de 300 pesos, que más que la de 150, creo yo, por el precio y por el tamaño. Pero yo creo que sí una de estas. ¿Es justo el precio? Sí, sí, es justo, claro, porque están preciosas. Sí, es justo, es muy justo, yo creo que sí. ¿Es un arte? Claro, es un arte, es un arte, es una bella tradición, ¿no?, del Día de Muertos. Los colores, vestuarios, sombreros y creatividad hacen de trabajo único. Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande... ¡Gracias!